Recientemente uno de lo más bueno que me ha pasado, que jamás pensé, y con el permiso y respeto de ustedes quiero mandar un saludo muy cordial para mi coronel Renan Miller. Saludos mi coronel. Él está a cargo de todo el destacamento en la Tacunga. Tengo muy buena amistad con él, me parece que no estoy equivocado al ascenso y a general incluso, que le deseo éxitos en su carrera. Pero nunca pensé, jamás pensé en mi vida, que personalmente él me iba a llamar para hacerme una invitación para celebrar el Día de la Policía Nacional en la Tacunga, la cual me pasé muy bien, muy bonito, y compartimos muchas bonitas experiencias, sin faltar el respeto a la institución, porque me di cuenta que él ama mucho la institución y da mucho por ella. Una de esas, es una de las cosas buenas que me han pasado, así como tantas, pero una mala que me ha pasado dentro de todo esto, es cuando sacamos el personaje, el Estado nos quiso enjuiciar. No. Yo estuve por irme a preso. ¿En serio? Esa fue, digamos, la más fuerte que me ha pasado, o sea, ya vistiendo el uniforme antes y después de la carrera. O sea, déjame entender, por tu personaje, el Estado planteó una acción legal, de lo que entiendas. Sí, por las insignias, prendas y todas las cosas. ¿Y qué pasó? La típica, pues, nos valimos de panas. Claro, o sea, no hay, no hay, dentro del Estado no hay, no hay una persona que te autorice legalmente, ¿no? Pero sí hay esas fórmulas de que tú puedas limitarte para poder hacer reír. En mi caso, yo me valí de algunas amistades que me quisieron apoyar de corazón, porque les gustaba el contenido. En sí, el contenido, considero yo que no es malo, por eso es que poco a poco voy teniendo todos estos seguidores que tengo en las diferentes redes sociales que manejo. Pero yo creo que ha sido bueno mi trabajo y me han ayudado de corazón y por eso estamos aquí. Porque si no me hubieran querido ayudar, no hubiera un policía. A comparación de lo que hace un gran comediante, me parece que vive aquí en Quito, Eduardo Mosquito Mosquera, que él fue uno de los que sacó también un policía íntegro. Así es, que Mosquito. Claro, ahora le veo por ahí, pero es querido, incluso la institución. Yo creo que tengo mucho cariño dentro de la institución. Me he ganado, creo que el 40 o 50% de la institución a nivel nacional. El saldo es positivo, entonces. Sí, sí. Qué bueno. La comparación de los oficiales que es ya otro tema que es ya muy complejo. O sea, si hay esta división, tú sientes que todavía hay esta división entre el personal que está de tropa, creo que se llama así, con los oficiales. Sientes que hay todavía eso. Vele, eso siempre va a haber, nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando hay un oficial y le dan el pase, eso se empieza de nada más y nada menos que de subteniente en adelante y va subiendo subteniente, teniente mayor y todas las cosas, hasta que llegues a general. Siempre va a haber ese privilegio porque tiene mayor respeto y a él nunca lo vas a ver durmiendo en la calle o cargado su maleta en una esquina esperando a ver qué órdenes recibir. Él te da las órdenes, independientemente del rango que tenga. Pero un policía de tropa, parado, esperando a ver qué pasa, cuándo le van a dar su chaleco, cuándo le van a dar sus municiones, cuándo le van a dar su uniforme, porque el Estado debería pagar. Y la verdad es que el uniformado paga eso. Lo que la gente no sabe es que el policía invierte de su propio dinero, de su mensual, para equiparse y prestarte seguridad. Entiendo que hay muchísimas personas que quieren ser parte de la fuerza policial. Muchos de ellos nos deben estar viendo. ¿Algún consejo que les darías si quieren perseguir esta carrera? Yo creo que antes que darles un consejo sería desde una perspectiva diferente. Intentarlo no es malo, pero si ves que no te gusta, mejor hazte a un lado. Porque uno sabe ya desde un inicio, ya ve algunas cosas que crees que para ti van a estar bien y otras que no. Y ahí tienes que ver en la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Lo bueno o lo malo? Porque siempre las cosas malas van a pesar mucho más que lo bueno. No hay que perder la identidad de uno, ¿no? Ser bastante realista y ver si es que está alineado justo a lo que te enseñan. Sí, sí. Aunque, como digo, te dije al inicio, yo respeto mucho los llamados que hay ahora, pero considero que muchas de las personas, por estabilidad económica, ingresan a la institución y es por eso. A veces, no muchas veces, no solo por servir, sino que por la estabilidad y por la seguridad que te brinda la institución como tal. Y obviamente también porque hay bastante demanda de inseguridad en el país y obviamente se requiere de los miembros de las fuerzas públicas para poder contrarrestar esta situación que a veces es incontrolable en ciertas circunstancias y momentos. Y, Misub, ¿el momento más chévere, más feliz que pasaste en tu vida de policía? ¿El momento más chévere? Bueno, hay tantos. El primero, cuando yo me gradué como policía y empecé a servir. El segundo, cuando hice, a ver, cuando hice el curso y así en día acabó primero porque hicimos un buffet bestial y hasta el día de hoy no me olvido. O sea, pero en buenos términos, ¿no? O sea, con la familia y todas las cosas. Es una de las grandes experiencias. ¿Y tuviste que ocupar alguna vez tu arma de fuego? Sí. ¿Sí? No sé si nos puedes contar esta experiencia. Bueno, fue en la plaza de Machala cuando tuve… Y bueno, yo me gradué y de una me votaron a Machala. Y ahí incluso hay otra anécdota porque a los dos ya pues yo iba, yo era el último en rango, ¿no? Y bueno, me dicen que vayamos a un auxilio. A través de la central llaman a un auxilio y el que estaba de superior mío, yo era oficial recién graduadito. Y el que estaba de cargo mío era un cabo segundo. Tenía más antigüedad. Bueno, el hecho es de que nos vamos a… ¿cómo así decirlo? Un suburbio de Machalas y de las zonas peligrosas. Nos llamaron por violencia intrafamiliar. El hecho es de que cuando teníamos que pasar un puente de desnivel, cogemos a mano derecha y nos jalan a bala en el patrullero. Y ahí pierdo la vida en el cabo segundo. Yo no sé cómo, pero, danos gracias a Dios, no me topo una sola. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, bien complicado. Pero bonito porque la adrenalina del momento te hace… Hace tipo excitaciones. Ahora que lo que tú me dices de mi arma de fuego, sí, la utilicé en cuatro ocasiones. De las cuales no fue mi culpa, obviamente, por las investigaciones que se dieron y todas las cosas. Pero lastimosamente tengo marcado porque perdió la vida una inocente criatura. Pero es el trabajo que hay que cumplir. Así es. Cuando ya se dan estas situaciones, realmente es poco lo que los seres humanos podemos controlar, ¿no? Hay muy poco lo que está en nuestro control. Como dices tú, la adrenalina, nuestros sesgos cognitivos, nuestra puntería, tantas cosas que pueden estar en juego, ¿no? En ese momento, son segundos, la verdad son segundos, pero… ¿Cómo hacerle a entender a la gente que es como que si el tiempo te pasara tan lento? ¿En serio? ¿En serio? Gracias.